Música Durante 5 días, más de 90 mil personas fueron parte de la Semana de la Nueva Chilenidad, iniciativa promovida por el alcalde de Maipú, Cristian Vitori, y que trajo consigo lo mejor de la música, tradiciones, juegos, costumbres y comidas típicas de nuestro país. La fiesta comenzó el 17 de septiembre con los sonidos del Dancehall, junto a Chamanes, condimentado con el pícaro humor de Charly Badulaque, para finalizar con éxitos como Mágico, Huellas y las 6 del gran Joe Vasconcelos. Somos un país pujante, solidario, de hermanos que estamos tirando para adelante esto con confianza, porque es nuestro Chile, y eso es lo que queremos mostrar hoy día, mucho amor por lo que tenemos y por el momento que estamos viviendo, así que espérenos que lo vamos a pasar bien. La segunda jornada inició con los grandes éxitos del grupo La Noche, para continuar con una aplaudida rutina del dúo Paya Hop, y finalizar con la esperada presentación de Chancho en Piedra. Muy contento de estar aquí, un saludo a toda la gente, ¡vamos! Y que celebremos el aniversario de nuestra patria, muy contento y con mucho rock. Música chilena interpretada por Chancho en Piedra, así que va a que la disfruten en este 18. La música de uno de los autores y compositores más importantes de nuestro país, como lo es Patricio Mans, fue el encargado de abrir la tercera noche. Luego vino la exitosa presentación de Pancho del Sur, que el cierre tuvo como protagonista a los corridos y la música ranchera con Los Charros de lo Mago. Y ya consolidado a Médico, llegó hasta Maipú para mostrar su más reciente éxito llamado Necesito un Amor, en un show en donde los infaltables de Basel Embrujo o Que Levante la Mano, fueron coreados por todo el público. En esta noche también se presentó Milenio Show con una ovacionada rutina y Combo Ginebra con los nuevos sonidos de la cumbia chilena. La noche de sierra de esta gran fiesta vino de la mano del tradicional ritmo de la cubanacán, la simpatía de Willy Sabor y un espectacular show que reunió a toda la familia junto a Cachureos. Muchas gracias por el cariño, que no se bañen nunca y que los queremos mucho, mucho Cachureos los quiere mucho, mucho a ustedes. Gracias por todo, gracias por todo el cariño. Simplemente agradecer por tanto cariño y tanto amor que nos da. Les mandamos un besito de parte de todo el equipo de Cachureos y muchas gracias por tanto amor. Que se alejen de las drogas, se alejen de las cosas malas, que estudien mucho para que sean como nosotros. Un cariño y un gran beso y un gran abrazo para todos ustedes. Y yo quiero agregar algo más, que a lo mejor suena un poco fuerte a lo que dijo él, aléjense de la droga. Yo les quiero enseñar a los niños que la droga es una mierda que te caga la vida. Así que nunca, el que te ofrezca droga es un cerdo. No aceptes la droga nunca, nunca niños. Pero no todo ocurrió en el escenario central de la medialuna. Durante los días de celebración, todos quienes llegaban hasta la piscina municipal pudieron disfrutar de clases de cueca brava, show folclóricos y de atractivos desafíos, como el duelo de parrillas que convocó a diversos medios nacionales y al público presente. Con gran éxito en el sector poniente de la región, Maipú recibió a toda la familia bajo las tradiciones de nuestra tierra en la segunda versión de la nueva chilenidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!